Hay particulares profesores de matemáticas en preparatoria, en high school. También hay matemáticas en secundaria. De hecho, en Estados Unidos, en la secundaria de la preparatoria forman el junior high school y el senior high school. Y eres profesor en particular en senior high school de preparatoria. Y cuando la gente egresa de la preparatoria, pues algunos se van a dedicar a otras actividades. No a la ciencia ni a la ingeniería. Que es donde uno pensaría que más se requiere matemáticas. Algunos van a ser médicos, otros van a ser otra rama de la misma que sería la ontología. Otros van a ser comerciantes. Y si acaso se harían matemáticas nada más, lo más simple, aritmética, para hacer espumas bestas de lo que entra y sale en K. Y alguien diría, no hay íntomas de aritmética. Conocimientos de aritmética para mi vida. Entonces, por eso es que dice Dantiller que es una propuesta perdedora. Porque no importa qué vayas a hacer en tu vida, tienes que estudiar matemáticas. Y en la preparatoria estudian álgebra, trigonometría, geometría analítica y algunos hasta cálculo. Aunque vayan a ser abogados. Curiosamente, la ley los obliga a todos los que pasan por la preparatoria, incluso en México, o pues en el bachillerato de la gente, porque no es que yo estudié en el CECIT, no es preparatoria. Es como caso, ¿no? El preparatoria es un sistema, un modelo en el bachillerato. Adelante. Entonces, me están obligando a estudiar matemáticas. Me están vendiendo algo por ley, pero que no lo quiero. Por eso es que a mucha gente le chocan las matemáticas. Y además, se las enseñan feo, o lo forzan a tratar de aprenderlo. Por eso es que, creo que sí les puse esta imagen. No, por acá. Esta imagen de esta frase de... Creo que sí... La está cargando. Sí, por acá atrás. Mahomet Al-Ghazali. ¿Sí se las mostré? Sí. Entonces, hay gente que efectivamente llega a pensar eso. ¿Por qué no se mostró el contexto de la importancia de las matemáticas? Ahora, en biología. Relación entre cosas. Necesitamos usar el concepto de relación entre cosas para conocer qué es y cómo funciona la vida. Vamos a poner ejemplos. Necesitamos ver si es real y para eso necesitamos ejemplos. Un ejemplo. Lo voy a leer para ya no mostrarlo ahorita. Es una frase de tomada de... A lo mejor se las muestro. Se las muestro, se las muestro. Ustedes díganme. ¿Se las muestro o nada más se las digo? Se las digo nada más. ¿Recuerdan la frase de... Que les digo que algunos dicen que era de Confucio y otros dicen que era de Franklin? Dime y olvidaré. Enséñame y recordaré. Involúcrame y es lo que quiero llegar en un momento. Y entonces confío en que realmente aprendo. Involúcrame y aprenderé. La frase es de Charles Darwin. Está tomada de su libro La variación de los animales y plantas bajo la domesticación. O sea, selección artificial. Podemos que Darwin llevó finalmente a la conclusión de que el ambiente natural selecciona a los sobrevivientes, que son los que se reproducen. Y los cambios paulatinos con el tiempo dan origen a las nuevas especies. Es decir, a partir de esas observaciones, él vivía en una zona un tanto rural de Gran Bretaña. Aunque su familia formaba parte de una importante industria de la cerámica. De hecho, por eso él no trabajó en ninguna universidad. Trabajaba en su propio instituto de investigación, que era su casa. Y lo patrocinaban, sus suegros. Hay suegros, muy buena onda. Y por eso es que tenía tiempo para hacer ciencia, para investigar y preguntarse cosas irrelevantes. ¿Por qué un escarabajo es distinto a otro? ¿Por qué una planta es distinta a la otra? ¿Por qué los borregos de esta región del Reino Unido son diferentes a los de otra región? ¿Por qué hay fósiles? ¿Y por qué algunos fósiles se parecen a organismos vivos? ¿Y por qué otros no? ¿Eso servía para hacer mejor cerámica? No, no le servía a los suegros para el negocio. Pero sí le servía también para escribir libros y venderlos, y además tener ingresos extra a través de la venda de sus libros. Desde lo que había dado, de lo que lo subvencionaban los suegros y de lo que venía a estudiar libros. Entonces era un científico que, era un científico privado, particular, no trabajaba en ninguna institución pública. Y él, al observar precisamente en las granjas, en las diferentes especies vivas que se cultivaban, vio similitudes, es decir, relaciones, con lo que observaban las especies, que algunos llamaban, al tiempo bastante vez, incluso brutas, los brutos. Así le decían a los animales. Así le dice Descartes a los animales. Le dice Descartes, los brutos. Es decir, ya Darwin piensa en relaciones. Ergo, en funciones. Y llega en este texto de la variación de los animales y plantas bajo la domesticación, a esta frase, la voy a leer en el programa de inglés. Traduzo. Es mi intención mostrar que cada especie, bajo los hechos que he observado, he podido observar, contienen, observo que contienen y muestran una cantidad y naturaleza de cambios. Y habla de cantidades, cantidad de cambios, magnitud de cambios, que han sufrido bajo la domesticación por el hombre. Y por cierto, también por la mujer. Digamos que por los humanos, siendo más integrados en el pensamiento. O que esto puede ser muestra de principios generales de variación. Es decir, ya Darwin observa relaciones entre, ¿qué cosas? Cantidad de cambios en los organismos. Esta es una cantidad. Y tiene relación con otra cosa. ¿Cuál? No, en este caso es un entorno artificial, la manipulación humana. Y la... En lugar de la domesticación, que es la palabra que usa, pongamos de la manipulación. Porque para domesticarlas, tú tienes que manipularlas. Lo cual, por ejemplo, los humanos están alrededor de los organismos. Vamos allá a generalizar a lo que mencionaste, el entorno. Entonces, ya la descripción de la teoría de la evolución implica una conceptualización matemática. Una función es un concepto matemático. Y, ojo, a pesar de que Darwin estudia en la Universidad de Liburgo, curiosamente, comparado con otros filósofos naturales de otras épocas, Galileo, que también estudió en la universidad, como Copérnico, que también estudió en la universidad, como Newton, que también estudió en la universidad, no estudió matemáticas formalmente. Estudió geología, estudió anatomía, estudió otras ramas de conocimiento. Estudió no matemáticas. Mientras que Galileo, Copérnico, Kepler, Newton, Maxwell eran matemáticos. Darwin no era matemático. Era un naturalista. Un subyósofo naturalista. Y, sin embargo, él usa conceptos matemáticos. Pero no lo expresa con símbolos más allá de lo que escribe en palabras, con símbolos alfanuméricos, alguien puede decir, a través del lenguaje coloquial. No a través del lenguaje matemático. Sin embargo, esto podemos abstraerlo a una representación del lenguaje matemático. Habíamos visto también, de una de las definiciones que tomamos del libro de confrontáctonos, que sea cuando... A esas cosas yo les puedo poner nombres. Una cosa es el organismo, y la otra cosa con la que se relaciona con el organismo es el entorno. Son dos cosas, dos entes, dos entidades. Entonces, aquí hay una relación entre dos... Entes. Y, por cierto, está hablando de la variación. La variación, digamos que tiene relación matemática. Tiene relación con estas dos... La describo yo a través de esto. La variación de las especies, la describo con esta relación entre dos... De estas dos cosas. A estas dos cosas. Es decir, este es el fenómeno. La variación. Ya sea a través de la domesticación o la variación natural. Y estas son las cosas que además estoy viendo que están variando, están cambiando. Yo puedo ser distraído o puede llamar mi atención cuando observo que algo cambie. Si no, no me llama la atención. Hagamos un ejercicio rápido. Cierren los ojos. Todos, cierren los ojos. No hagas trabajo. Cierren los ojos. ¿Bien? Bien. Bien. ¿Por qué se ríen? ¿Qué vieron? ¿Se puede? Adelante. ¿Ya pudiste? Sí, ya te ponen. Voy a darle la manta de aquel lado. ¿Por qué se ríen? ¿Te notaron? ¿Te observaban? ¿Eh? Es un cambio. Un cambio notable. Notaron un cambio notable. Hay cambios más notables que otros. ¿Correcto? Vuelvan a cerrar los ojos. Ya tienen, sí, cierren los ojos. Todos tienen los ojos. ¿Correcto? Abran los ojos. ¿Notan algo? Sí. ¿Qué? Se dobló el pantalón. Qué observadora. Y es un buen futuro como científico. ¿Alguien se había, alguien más se había dado cuenta de eso? Unos pocos se dio. Cuanto, se todo está más al frente. Me doblé el tubo de un pantalón. Uno de los tubos de pantalón. Yo escuché en las rodillas. Ah. Producto del atletismo. O mala. Me hacen clac, clac, clac. Tuve que agacharme, se dobló la rodilla, si oíste el clac de mi rodillas. Bueno. Ok. Pero fue menos notable. También hubo un cambio. Pero fue menos perceptible, vamos a decir. Más difícil notarlo. Más difícil darse cuenta de ese cambio. Finalmente, todo en el universo cambia. Todo. El universo no es estático. Algunos cambios son muy paulatinos. Otros son muy violentos. Otros son fáciles de observar. Otros son difíciles de observar. Otros están en la escala humana. Otros están más allá, por arriba o por debajo de la escala humana. Y entonces son los que cuesta trabajo, más trabajo, percibir. Y finalmente Darwin tuvo la virtud de notar esto y de darle importancia a eso. Entonces, ¿hay una función que pueda describir esto? Yo tendría que darle nombre a las cosas reales, o hacer un modelo de las cosas reales. Una simplificación de esta expresión. Comenzando por el lugar de usar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez caracteres o diez símbolos para este ente. Puedo reducirlo a uno solo. Ahora, pongamos que los organismos, para mí, los voy a representar con una letra, Y. Y el entorno lo voy a representar con la letra X. Ahora, como veo que las cosas cambian, cambia el entorno y cambian los organismos, cambian la cantidad de propiedades, tal vez, o apariencia. Puede tener más o menos cambios. De hecho, yo hace, en este ejercicio que hicimos hace un momento, hubo varios cambios en el fenómeno. En el segundo, uno muy poco, pero bueno, de hecho, fueron dos, muy poco perceptibles. Tenía yo los brazos a los lados, y los pantalones, vamos a decir, totalmente alargados. Y después, nadie lo dijo, crucé los brazos, y me duele el pantalón. Le interesa es que te fijaste en lo del pantalón y no lo duele los brazos, lo que pasa es que los codos no me truenan. No, es que no siga bien. Ustedes son muy naturales. Pero es un cambio. Sí, claro. Lo importante en ciencia es ser capaz de observar el mayor número y tipo de cambios posibles. De esa manera, poder tener más temas de investigación. ¿Puedo investigar esto? No, ya lo están haciendo aquí. ¿Puedo investigar ese otro? ¿Cambién lo están haciendo? ¿Puedo investigar ese otro? Ah, nadie lo está haciendo. Ah, aquí me voy. Entonces, mientras más amplia sea su visión, mayor puede ser su expectativa futura profesional. Y el otro cambio fue mucho mayor en la cantidad de cambios. Cambié de lugar. Cambié de posición, de postura de mi cuerpo. Y de cada una de las partes de mi cuerpo. Etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes magnitudes de cambios en los organismos. Eso fue lo que observó. Finalmente, entonces, estas dos cosas que cambian, estas dos, les llamamos, hay cantidades, más o menos cambios. Y además, va cambiando el número de la cantidad. ¿Cómo cambian estas dos propiedades a estas dos propiedades, llamamos, la palabra que dijiste hace rato, variables? Hay otras cantidades que pueden estar asociadas a estas otras, pero que quizá al menos en el intervalo o espacio de observación no cambien. O quizá nosotros, por conveniencia, busquemos que no cambien. hay entonces otras cantidades donde alféa Y y X y alféa Z que si no cambia si esta propiedad de las cosas de los organismos o del entorno no cambia entonces le llamamos constante pero ojo esta cantidad pudiera estar presente en alguna de estas dos o en las dos esta constante y entonces tenemos ya a los tres elementos o componentes de una función los tres componentes mínimos puede haber más típicamente hay más variables o puede haber incluso más constantes vamos entonces a trabajar con esta idea entonces vemos vemos que los organismos cambian y nos interesa conocer esos cambios de los organismos por eso decidimos estudiar biología no química ni física o tragedia chicos como biólogos tienen que estudiar física y química también son más conchudos sus compañeros que están en física porque no están obligados a estudiar biología ni sus compañeros que están estudiando química tampoco están obligados a estudiar biología entonces los que están aventando a la aventura más compleja del conocimiento humano quizás solamente superados por los sociólogos son los biólogos porque digo algo por lo cual algunos de mis amigos físicos quisieran quemarme en el ño verde que la sociología es una un campo de conocimiento una actividad de conocimiento mucho más compleja que la física la sociología así que eran los otros los discos ¿por qué? hay más variables o sea porque por ejemplo lo que decía de los contextos el idioma o sea todas las variantes son mucho más cambiantes que física sabemos actualmente biología que y por eso me preocupa que no nos lleven cursos de física en las licenciaturas de biologías a biología experimental pero actualmente sabemos que por ejemplo la respiración la fisiología de la respiración en general depende de un fenómeno físico que está descrito por la ley de los gases algo que se conoció desde el siglo 18 o 19 por parte de los físicos las leyes de los gases las leyes generales de los gases bueno la respiración en los organismos depende de esas leyes quiere decir que los organismos funcionan de acuerdo a las leyes de la física ya a finales del siglo 19 principios del siglo 20 aprendimos a través de estudios que hacían principalmente químicos y médicos curiosamente médicos que inicialmente no sabían nada de química tuvieron que aprender química empezaron a encontrar que había en los componentes de los seres vivos había cambios y esos cambios obedecían a las leyes de la química a la ley de acción de masa por ejemplo a la reacción de ácido base a los principios de oxidación y reducción de hecho el metabolismo propiamente está dirigido hacia la oxidación de las biomoléculas simplemente porque hay oxígeno vivimos en un ambiente rodeado por oxígeno vivimos en un ambiente oxidante aunque no siempre fue así fíjate que hay el modelo básico de Opari-Nihade propone para la Tierra una atmósfera primigenia reductor y los experimentos de Miller y Uri apoyaron esta hipótesis y todavía cuando estoy yo en la carrera en la Universidad Autónoma Metropolitana todavía estudiábamos casi como dogma de fe las teorías de Opari-Nihade de Miller y de Uri pero en los últimos en los últimos no en más de una década se han encontrado evidencias que sugieren que puede la vida iniciarse son experimentos preliminares pero dan resultados muy interesantes que los geomolefios pueden obtener también en las mósferas oseales hace poco una amiga mía astrobióloga me regaño por el trabajo muy atrasado de noticias hacía yo leer más pero a veces me falta tiempo y no estaba yo totalmente actualizado si he leído sobre investigación aeroespacial pero no había leído los últimos artículos sobre ambientes sobre prebióticos sobre síntesis periódicos y curiosamente siguen encontrándose atmósferas reductoras en muchos sitios pero también se han encontrado atmósferas oxidantes e incluso se han hecho experimentos ya en las atmósferas artificiales oxidantes y también dan un resultado biomoléculares entonces hay que actualizarse no 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 no